Música 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 Que vuelve aquel cariño Santo, santo del amor Música Música Un arco iris radiante Aparece de pronto Cariño mío Para que tarde Mi color es tu nombre Mi nombre es tu nombre Y el mío Este es un amor eterno Este es un amor Sagrado Caracol a la vida Y el mío Música 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 Yo quiero invitarlo a la fiesta especial Música 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 Música